Estas son las mañanitas que cantaron la brilla Un colceo de un salto que las provocaron salir Despierta, mi bien, despierta, mi bien, despierta Mirá aquella maestría Mirá aquella maestría Mirá aquella maestría Un salto que las provocaron salir El día en que no existe Nacieron todas las glories En la pilar de bendición Cantaron los Luis Señores